Hola, soy William Mesa, director del canal Voxmove y hoy nos acompaña una banda, aunque en este momento solo tenemos a uno de los integrantes y hoy venimos con S.K. y venimos con el punto S.K. que vienen a promocionar su sencillo El Cajón. Pablo, bienvenido aquí al canal, primera vez que te tenemos. Sí señor, muchas gracias a Voxmove por la invitación y pues acá felices y contentos de poder compartir con ustedes. Bueno, estábamos hablando ahora, mientras nos tomamos un café un poco de todo y cómo está el mercado del S.K. y todo este cuento de este estilo y este tipo de música aquí en Colombia. Vámonos un poco hacia atrás. Pablo, ¿cómo surge tu gusto, tu pasión por el S.K. y quiénes fueron tus referentes? ¿Cuál fue la primera banda de S.K. que tú escuchaste y dijiste, esto suena espectacular y es lo que me gustaría hacer? Yo, uy, digamos que me va a volver un poquito antes de cuando yo tomé y decidí quiero hacer S.K. y fue un día que, inclusive con mi señora madre, me estaba llevando al médico en el seguro social de la 26 con Caracas. Yo iba para allá en un bus por la séptima, íbamos en el Parque Santander y yo vi una banda ahí en el Parque Santander montada justo al frente de City TV y era una banda con overol naranja y era una banda gigante con vientos, una cosa así. Y yo decía, qué locura, yo tenía como 10 años, ¿no? Años después me vine a enterar que eran Los Elefantes. Ya cuando yo, en efecto, empecé a gustar, empecé a tener, digamos, como por ese gusto, yo vengo de un colegio donde es una orquesta filarmónica y digamos que por esa época transicional del gusto de la música clásica hacia una música más moderna, más nuestra, pues, me empezó a gustar todo lo que mezclaba con vientos, todo ese tipo de ensambles grandes de agrupaciones. Me gustó mucho y terminé escuchando S.K. después de haber pasado por New Metal, que el Neopunk, que todo eso que he escuchado en esas emisoras en esos tiempos, al comienzo del milenio, pues. Y digamos que justamente ese primer referente que yo tengo de agrupaciones que me encantan fue Los Elefantes. Me llegó un CD de la mano de un gran parcero, John Cubillos, me llegó el primer CD que yo tuve de ellos, que fue el Chic Taiwán, que era el segundo trabajo discográfico de Los Elefantes. Yo no pueda creer tanta magia, pues. Icónica ya. Es una banda icónica del S.K. por decirlo que tal vez es la banda más representativa del sonido bogotano en cuanto a S.K. representa, pues, todo un gusto y una cultura hacia la música jamaicana única. Casi siempre ha sido S.K. la agrupación, casi siempre no, estoy diciendo mentiras, siempre se ha ido por esa misma línea y la ha mantenido. Por lo mismo, el mismo público bogotano adora esa agrupación. Yo soy uno de ellos, hago parte, pues, de ese club de fans de Los Elefantes de toda la vida. Y tal vez son ellos, digamos, como los que me invitan también a querer hacer música. Es mi sueño, pues, de niño el poder hacer música y poder compartirlo. Y así nace el punto S.K. en el año 2014, justamente por querer explorar todos esos amalgamas, pues, que el S.K. representa, mezclado, pues, con otros géneros también como el rock, como el jazz. Además, eso tal vez como lo que más me gusta de ese género es que precisamente se puede mezclar con muchas cosas. Y a la vez que somos como mucha gente dentro de un proyecto de S.K., esos mismos gustos y apreciaciones artísticas y musicales se terminan convirtiendo como parte de esa escuela musical que por lo menos nosotros representamos o que queremos representar a futuro. Y es, digamos, como la base musical del S.K.A., el reggae, toda la música que representa Jamaica, ¿cierto? Todo lo que nos apropiamos de ellos a nivel latinoamericano. Y, pues, nada, eso es el punto S.K.A., es un sueño de niño que poco a poco vamos cumpliendo. Somos nueve integrantes, somos un combo grande, la verdad. No pudieron venir el día de hoy, pues, por cuestiones laborales. Ya sabemos cómo es todo el tema de pandemia. Después de pandemia nada, todo el mundo en sus oficinas. Y eso somos el punto S.K.A. Queremos apuntarle al S.K.A. de una forma que le llegue nuevamente a ese joven, a ese chico que en un futuro va a terminar haciendo música o que va a representar ese gran cuerpo de fanáticos que el S.K.A. representa a nivel mundial. Bueno, cuéntanos un poco, preséntanos. No están aquí, pero cuéntanos cómo está la vara, cómo está conformado. Bueno, actualmente el combo lo integra, bueno, acá quienes hablan, pues, Pablo, yo canto. Hago también a veces guitarra. El señor Germán Castaño, que es el bajista. David Trujillo, baterista. De tecladista tenemos a Pablo Simón García. El guitarrista es Santiago Posada Raspato. Eso, digamos, es la base. Y los vientos, estamos hablando de Joaquín Silva en la trompeta. Iván Pinzón en el saxo alto. Elber Fuentes en el saxo tenor. Y Alberto Acevedo en el trombón. Más una gama grande de personas o de crew que nosotros tenemos, que son parte, pues, integral de la agrupación. Está en primer lugar mi esposa, que es Angie Ramírez. Ella es la community manager y quien nos hace todo el tema de Key Customer. Quien nos maquilla, nos viste, nos arregla, nos deja, pues, como para... Está el parcero Alex Zarrate, que es nuestro stage manager, y nuestros dos ingenieros. Bueno, ahorita actualmente solo con uno, que es Sebastián Malpica. Y eso es el combo, en realidad. Es que casi siempre somos 13, 14 personas, como siempre decimos, un combo gigante. Sí, no, eso es... Eso representa el SCA también. Eso es, eso es... Por eso te digo, ahora que iban a venir, ¿no? Te estaba hablando de la entrevista. Yo hablé con Daniel y le dije, mira, ¿cuántos van a venir? Le dije, porque todo ese combo no alcanza donde vengan. Entonces no van a alcanzar. Pero bueno, el SCA, mira, el rock, tanto el rock, digámoslo, como el SCA, más que todo, se han... Han hecho más visible, digámoslo, toda la parte de la problemática social, política de un país o de una región. Y obviamente con el cajón, con todo eso que ha venido del 2019, y se juntó con pandemia y todo este cuento, cuéntanos un poco cómo surge toda esa parte ya de lírica del cajón. Bueno, el cajón es una canción que ya tenía bastante tiempo de haber sido creada. En realidad, esa canción nace en un proyecto previo que yo tuve, que se llamaba Tocofondo. Yo fui el director musical de dicha agrupación. Y esta canción fue compuesta con un parcero de esa banda que se llamaba Anderson Vázquez, que se llama Anderson Vázquez. Y en su momento fue... Eso fue compuesto en el 2008, si más no me equivoco, cuando vino Bush a Colombia. Entonces, estamos hablando de que viene Bush, le hacen procesión por la 26 y lo recoge al Boluribe. O sea, estamos hablando de los dos demonios más grandes que ha parido este planeta. Y dijimos, no podemos quedarnos callados y compusimos una canción así, justamente tratando de un tema político muy claro. Y es, oiga, hacia dónde vamos, votemos bien, hagamos un trabajo mancomunado y estudiemos por quién estamos votando. Y a las personas que definitivamente le hacen daño a este país, y que son corruptas, enterrémoslas 10 metros bajo el suelo. De eso se trata el cajón. O sea, el cajón hace referencia en realidad a una tabut, donde vamos a mandar a todos los políticos. O sea, de alguna manera es como unos comentarios simbólicos de algo que tenemos que hacer. Sí, claro. Que sin duda se vuelve atemporal porque los problemas... Sí, eso lo siguen. O sea, el engranaje de la corrupción es infinito, que muy seguramente, pues, de pronto, informándonos y instaurándonos y votando bien y a conciencia, podemos hacer ese primer escalón de... Sí, 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 de avanzar. Claro, exacto. Eso es lo que queremos, o por lo menos es nuestro mensaje que tratamos con el cajón. Inclusive, el cajón no es el single del disco. Si me preguntan a mí, o no fue planeado como que fuera el single single, nuestra canción más representativa se llama Sweet Loreta, que es la canción que más le gusta a todo el mundo, pero por el tema coyuntural y el paro dijimos, no, no señor, vamos a tomar esta canción, porque después del paro y después de la revuelta social, sin duda se generó como una dualidad del artista, y está el artista crítico, el artista político, como el artista que simplemente no le paró bolas y se hizo el de la vista gorda ante esas problemáticas. Nosotros somos de esa primera camada. Yo anteriormente, por ahí, y lo tengo que aceptar, yo no escuchaba a Adriana Lucía, no tenía ni idea de quién era Adriana Lucía, pero después de darme cuenta de quién era Adriana Lucía en temas como artista político, es donde yo dije, ok, ya tengo que cambiar esa visión de que soy yo también como artista, y hacia dónde doy yo como artista. Porque igual, ¿no? No solo tú o cualquier artista de un género simplemente se basa y arma un círculo social musical alrededor de lo que a él le gusta. Exacto. Y digo yo eso justamente porque esos artistas que nos invitaron a hacer eso, hablamos también de Crápula, por ejemplo, que tomó justamente ese estandarte de lo que significa ser un artista activo políticamente. Y digamos que nosotros nos fuimos por esa línea. El cajón nace, digamos, el video del cajón nace justamente de ese sentir político y social que vivimos el año pasado, que sabemos que pasaron cosas increíbles, cosas que no se han dado solución, cosas que muy seguramente no va a haber una solución en el corto plazo, y que va a generar un sinsaborio, un malestar social que tarde o temprano puede llegar a desencadenar otras cosas. Claro, está que el punto es K, no necesariamente y todo el tiempo estamos siendo políticos. Sí, sí, claro. También tenemos temas de amor, también tenemos temas que hablan de la farra, de los amigos, de la cerveza, de fumar, ¿por qué no? Tenemos muchos temas, porque de eso se trata también nuestro proyecto. O sea, somos abiertos a todos esos lineamientos y somos un parche que integra muchísimas ideas y esas ideas las tratamos de condensar en lo que se llama el punto es K. Bueno, estábamos ahora hablando, digámoslo, y en Bogotá o en Colombia entró a comienzos de los 2000's donde empezaron a surgir muchas bandas de ska, pero obviamente estábamos hablando también que los grandes referentes venían desde Argentina, desde México, pero eso ya en los 90's. De ese tipo de artistas, ¿quiénes te gustaban y qué bandas te gustaban? Y obviamente, ¿quién los empezó a influenciar? Porque uno escuchaba referentes. Claro, digamos, a manera muy personal, de lo que me gusta a mí, yo me considero un fanático del ska, porque toda la vida he escuchado ese género, pues el contratempo hace parte de mi vida. Y digamos que en Colombia podemos estar hablando de las bandas insignias de Bogotá, que estamos hablando de Scampilla, de La Severa Matacera, de Los Elefantes, de Doctor Crápula, ¿por qué no? Los primeros álbumes de Doctor Crápula eran algo que para nosotros eran, era de devorar y de aprender cómo se hace esta música. En Medellín, por lo menos, también hay agrupaciones como, por ejemplo, los Coffee Makers, que en su momento vinieron a Colombia, a Bogotá, pues en Rock al Parque 2004. Sí, sí, claro. Otro gran referente. Y si nos extrapolamos un poco más, podemos estar hablando de bandas como, por ejemplo, Los Calzones, en Argentina. Sin duda, para nosotros, otro referente muy importante. En México estamos hablando también de bandas como Panteón. Y pues, si nos vamos para Jamaica, ahí nos podemos quedar un buen rato, ¿no? Obviamente, el mayor referente es los Scatalites. Y volvemos a lo mismo. Por comienzos del milenio, fueron uno de los momentos de oro del Ska en Colombia. Y donde pudimos ver, o sea, por lo menos yo pude ver todas esas bandas que le acabé de nombrar en algún momento en vivo. Y pues, eso es una transformación psicológica. Ahora quiero ser yo eso. Ahora quiero hacerlo. Y en este momento estamos, digamos, como en ese punto. Estamos haciendo lo que yo hace 10, 15 años soñé realizar lo que es montarme a tarimas grandes, poderme codear con esas agrupaciones. Eso es algo que sin duda es cumplir un sueño y vamos paso a paso porque son más sueños. Ese es uno de tantos más que tienen las bandas, ¿no? Bueno, hoy en día igual, ¿no? Las redes sociales y los canales como YouTube visibilizan mucho más fácil a las bandas independientes. ¿En YouTube están cómo en su canal en YouTube? Aparecemos como el punto Ska, no solamente en YouTube, también en Spotify, en todas las plataformas nos pueden encontrar como el punto Ska y aparecemos, esperamos ser la primera opción siempre. Creo que no hay nadie más que se llame así, pero así nos encuentran en todas las plataformas. Bueno, estaba mirando el video y hay parte, pues obviamente en un escenario y todo este cuento y lo hicieron ahora en pandemia. ¿Para qué fecha fue este video? Eso fue hecho en junio, en junio de este año para un concierto que realizamos con el escenario móvil Armando de la Torre de Hidartes, acá en Bogotá. Sí, sí. Y decidimos aprovechar el momento para... Es que fue justo en pandemia, fue después de la pandemia. De que levantaran. Exacto, fue justo después que ya se podía salir a la calle, obviamente pues con bioseguridad, que no armen poco, que no sé qué, pero fue inevitable en realidad. No, pues imagínate. Ya todo el mundo creo que lo sentía, lo necesitaba y lo vivió. En efecto, al comienzo, ese concierto fue muy chévere porque al comienzo la gente estaba como... Tímida. Tímida, tímida y el cajón es siempre la canción con la que cerramos porque el cajón invita al despelote. Al desorden. Exacto, al despelote, a la totacera, al mosh pit, como le quieran llamar, al pogo. En efecto, yo no me pude aguantar y me bajé también al pogo y eso quedó en el video, lo cual eso es una... Algo que me gusta hacer siempre en esa canción es bajarme al pogo. No, y es parte de tu esencia y así vos no... O sea, no hay disfraces. Igual Pablo siempre sale con su insignia que es el casco. Sí, sí, sí. Cuéntame por qué... Pues obviamente sos usuario de Cicla y todo el cuento les gusta la parte de qué, de andar en tablas y eso. ¿Y por qué decidiste tener esta insignia? Vuelvo a lo mismo en que el ska ha sido parte de mi vida y de mi infancia y el mezclar el skate con el ska no es una idea mía, es algo que durante toda la vida ha existido y alguna vez yo... El primer videojuego con el que yo me enfrasqué cuando era niño era Tony Hawk's Pro Skater y la primera versión de Tony Hawk's Pro Skater tiene como tres o cuatro canciones de ska así bien alentosa de banda como Goldfinger y proyectos así. Entonces, dije yo pues, el ska queda perfectamente con el skateboarding y dije yo, bueno, uno como que ve que cada banda tiene su propio insignia y su propio distintivo. Acá en Bogotá pasa mucho, por ejemplo, no sé si han escuchado Narcosicotic que es una banda de hardcore, el vocalista practica taekwondo entonces tú ves al vocalista de Narcosicotic con el casco pues de taekwondo y yo digo, eso es muy conceptual la cosa y decidí yo en su momento mezclarlo con lo mismo. Yo monté tabla durante toda mi infancia, ahorita no tanto, pero aún lo sigo haciendo, aún sigo siendo pues ese chino, ese chico joven que busca pues digamos como botar toda su energía de alguna forma, ahora lo hago con la música y con parte del skateboarding y pues eso me gusta y sin duda también digamos como que representa el sonido nuestro, el cajón, sin duda es una de esas canciones que tú puedes ver un skater andando por la calle por la séptima el día del skater escuchando nuestra canción. Eso es lo que buscamos en realidad, es lo que queremos. Bueno, se viene fin de año y me estabas comentando, viene un nuevo sencillo en febrero, adelántanos un poco con qué viene. Bien, resulta que ganamos una convocatoria con el distrito, con la fundación Gilberto Alzate Avendaño, nosotros hicimos parte de una convocatoria de videoclips musicales y no, pues fuimos ganadores de ella afortunadamente y vamos a lanzar el video de nuestra canción Noma, que hace parte de nuestro disco, el Skat para Todos. Es una canción que habla netamente del estrés laboral y de los problemas laborales que enfrentamos día a día, de pronto de las personas que no están muy contentas con su trabajo o que trabajan por el hecho de que necesitan vivir. La necesidad. Tienen la necesidad, pero a veces no tienen las condiciones más claras o más fuertes y la invitación de la misma canción es esa, oye, si tienes un sueño, cúmplelo, arriesgate, no importa, vuelvo a lo mismo. Hay que arriesgarse. Exacto, con la agrupación es eso, nosotros nos arriesgamos a hacer música, a apostarle, a perder, a invertirle dinero, así se devuelve en quién sabe cuántos años, pero a invertirle por hacer algo de buena calidad, por hacer algo profesional y esa es la invitación. Cualquier persona, estoy totalmente seguro que si termina un trabajo, después de esta pandemia aprendió a hacer algo. Aprendió a, en mi caso aprendió a editar, por ejemplo, en un programa de video, no tenía ni idea. Mi esposa hace manualidades y es experta en ello y justamente en temas de cuarentena y todo eso nos dimos cuenta de que eso puede ser, digamos, como un colchón financiero cuando uno puede llegar a tener así esas situaciones fuertes de camello. No más habla de eso, no más habla de salir pues de ese status quo, de salir de esa situación y arriesgarse por los sueños y pues ya en el mes de febrero, si no es en el final del mes de enero, comienzos de febrero ya lanzamos el video, ya está de un ala, ya lo tenemos por ahí, ya este mes final de diciembre vamos a empezar a lanzar ya los sneak peeks de lo que será nuestro video y pues invitadísimos a que estén pendientes de todas las plataformas y que puedan escuchar y ver este video. No, y obviamente pues vamos a estar en febrero acabo de verlo sin duda. Sí, sí, la idea es volverlos a invitar y que nos vengan y nos presenten eso, pero vamos a estar pendientes de los avances y de lo que viene. Te digo, el canal también se ha abierto a muchas bandas obviamente independientes y bandas nuevas y uno encuentra muchísimo talento. Obviamente esto es un océano impresionante de que uno va conociendo y hay de todo, honestamente, hay gente muy buena, hay intermedios y hay gente que uno dice, bueno, yo creo que tienen que replantearse lo que están haciendo porque, pero, pero me gusta, o sea, estuve escuchando, estuve mirando lo que están haciendo y honestamente no los había escuchado porque te digo, o sea, hay muchísima información, si me entiendes, hay muchísima información, pero de todos modos el canal está abierto, Pablo, bienvenido nuevamente aquí al canal y en febrero los esperamos nuevamente y obviamente ya ojalá puedan estar otros integrantes aquí en el canal para que tengamos una nueva entrevista y nos cuenten qué viene ya y en el 22 qué viene para el 22. Entonces, Pablo, nuevamente bienvenido al canal y a .esca los esperamos tener muy pronto acá en el canal en febrero un gusto y un abrazo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como canal VoxMove Pablo, nuevamente las redes Bueno, pueden seguir al .esca en todas las plataformas Facebook, Instagram, Twitter nos encuentran así el .esca y los invitamos muy honestamente que nos sigan en Spotify y en YouTube nos suscriban nos den like nos escriban nos comenten absolutamente todo estamos apuntándole a esas dos plataformas en este momento síganos escúchenos este es el .esca esca para todos Ok